Mi nombre es Genia Amis, y me recuerdo la teatracción de 1910 por el Universal Esperanto Congreso en Montreal, en el año 2012. Durante el mercado de la teatracción de 1910, me encontré muy interesante la historia en documento, y tenemos el primer canto en Esperanto en América, y es el primer canto que exista en todo el continente. Y me quería encontrarlo, y me buscaba todos los archivos, y finalmente me recuerdo en los archivos de E.A.N.A., y E.A.N.A. es el primer canto de Esperanto Usoa, y me recuerdo el primer canto en Montreal en el año 2012. E.A.N.A. I.A.N.A. Amén. 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 Amén.